Cristina Morales, portavoz de Policía Nacional. Se ha desarticulado una organización criminal liderada por ladrones en ley que se dedicaba al robo con fuerza en domicilios. Se ha detenido a 25 personas a las cuales se les imputa al menos 14 robos con fuerza en domicilios por todo el territorio nacional. Estas personas actuaban sobre todo aprovechando la noche y los fines de semana para así que no hubiera nadie en las viviendas. Tanteaban edificios y fincas que pudieran estar desalojadas. Después colocaban en las puertas marcadores de plástico o incluso hilos transparentes para asegurarse de que no hubiera nadie. Utilizaban técnicas como el bumping, el impressioning o la llave mágica para abrir las puertas. También ganzúas. Tras los siete registros efectuados se han intervenido 32 relojes de alta gama, 79 aparatos electrónicos, 259 joyas, instrumentos musicales, ropa, complementos e incluso dinero en efectivo. Gracias. Gracias. Gracias.